Hay un camino que nos une a los dos, pero es más grande este dolor. No sé si pueda seguir así, pero hoy prefiero vivir sin ti. Mi corazón está roto por la ausencia de tu amor, estoy segura de que esto fue lo mejor. Tú nunca pensaste lo que podía pasar, con tu indiferencia lo empezaste a matar. Hoy vienes de nuevo dispuesto a cambiar, pero hoy es muy tarde para confiar. Me pides que olvide que no va a hacerse más, hoy lloras mi ausencia una eternidad. Prefiero estar sola y muy lejos de ti, no importa ya lo que puedas decir. Cierra la boca y no me digas más, tú sabes muy bien que esto no va a cambiar. Prefiero estar sola y muy lejos de ti, ya se te olvidó que me heriste tú a mí. Lo hiciste de nuevo, quisiste ignorar, hoy quiero estar sola y no verte ya más. Quiero estar sola, que muera el dolor. Prefiero estar sola, sin mi rencor. Prefiero estar sola, semanas sin fin. Prefiero estar sola, déjame que me lleve mi amor. Lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos de luz Lejos, muy lejos, muy lejos, separados por tu ausencia Tú lo fulminaste con tu indiferencia La vivencia de un amor que por dos se frustró Pero más por ti que por mí fracasó Hoy quieres llevarme para servirme más Lo hubieras pensado antes de tú cambiar No, no me llores, no me fijas más Tus farsas conozco y aquí están demás Toma tus maletas y no vuelvas aquí Que con otro amor quiero sobrevivir Quiero ya olvidarte y no pedirte más Buscando en otro otra oportunidad No pierdas tu tiempo ni lo hagas por mí Que por más que hiciste yo ya lo decidí De aquí en adelante no nos veremos más Pues con tu egoísmo no puedes tú cambiar Estar sola, que por el dolor Prefiero estar sola, sin mi rencor Prefiero estar sola, semanas sin fin Prefiero estar sola, déjame que me lleve mi amor Prefiero estar sola, que muere el dolor Prefiero estar sola, sin mi rencor Prefiero estar sola, semanas sin fin Prefiero estar sola, sin mi rencor Prefiero estar sola, que muere el dolor Prefiero estar sola, sin mi rencor Prefiero estar sola, semanas sin fin Prefiero estar sola, sin mi rencor Prefiero estar sola, que muere el dolor Prefiero estar sola, sin mi rencor Prefiero estar sola, que muere el dolor